Ahora mismo iba a contarte toda mi inmensa alegría Porque anoche tuve un sueño y en el erasto también No sabes cuanta alegría me produjo ese sueño Que no quise despertar y seguir siendo tu dueño Pero ahora que te alejas para siempre de mi lado Y sin pensar que me dejas el corazón destrozado De mi alma la alegría para siempre se ha esfumado Y sufro al ver que mi sueño no pudo ser realizado Pero ahora que te alejas para siempre de mi lado Y sin pensar que me dejas el corazón destrozado De mi alma la alegría para siempre se ha esfumado Y sufro al ver que mi sueño no pudo ser realizado